Hemos estado hablando de la posibilidad de un juicio político como manera de evaluar la situación que existe a lo interno de la Cámara de Cuentas y que ese juicio puede al final o ratificar a sus miembros o desvincular a sus miembros. Ahora, no existe la figura de la dimisión. Digo esto porque el propio presidente de la Cámara de Cuentas ayer decía si yo me entero o pienso que esto iba a ser así, yo no me meto en esta pata de los caballos. Pensé en lo mismo que está pensando usted, porque no te va, porque si yo no puedo organizar la casa, si yo no puedo dirigir, coordinar la casa, pues yo no hago nada ahí. Y si lo que me estoy creando problemas y también afectando mi salud, pues yo me voy. Pero es que no existe la figura de la dimisión. Mis amigos cercanos me dicen que yo llevo un récord de renuncia porque yo donde voy a rendir una labor y veo que hay obstáculos de que no se va a desarrollar o que no se tome en cuenta mi sugerencia, pues yo me voy porque yo no voy a cambiar la institución ni la cabeza de a quien yo estoy en un momento determinado asesorando. Y eso a propósito de que he tenido participación como profesional de asesorar algunas instituciones, algunos incumbentes en temas específicos de lo que uno maneja. Pero si no me hacen caso, entonces yo no tengo ninguna razón de ser tu asesor, porque si no me hace caso, pues yo me voy y creo que lo haré siempre que no esté de acuerdo con el método que se está empleando en un organismo determinado. Bueno, pues ahí está el análisis, la opinión de don Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO. ¿En qué tiempo la Cámara de Diputados debe responder a su solicitud ciudadana? Bueno, no hay plazos para ello. Naturalmente va a depender mucho de la voluntad política del presidente de designar la comisión a esos fines. No es la primera vez que llevamos solicitudes de esta naturaleza con poca respuesta. Naturalmente esto no puede convertirse en un obstáculo para nosotros deponer nuestra responsabilidad como ciudadano, como organización, que procura que el país sea lo suficientemente institucional y sobre todo que funcionen los estamentos que están llamados a realizar una actividad determinada. Y vamos a seguir actuando en consecuencia. Si no otemperan a esta petición, a este petitorio, pues seguiremos buscando nuevas vías al tema para eternar nuestro reclamo y nuestra visión sobre lo que debe ser una real y verdadera Cámara de Cuentas, que creíamos que ya el monte que se le había colocado de Cámara de Cuentos desaparezca finalmente y no se mantenga en la cabeza de los dominicanos. Así es. Creo que es vital. Le decía al doctor de la Rosa Tiburcio antes de ir al aire que en cualquier otro país, ante lo ocurrido ayer con las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas y con todo lo que ha trascendido de lo que ocurra en lo interno, incluso sin que sea a nivel de chisme, simple y llanamente por los resultados en materia de auditoría que son pobres de la Cámara de Cuentas por la cantidad y ni hablar por la calidad. En otro país, fuera hoy un escándalo, estuviéramos todos puestos a una. ¿Usted sabe por qué? Porque la Cámara de Cuentas, cuando se toma en serio y no por gusto, a raíz de la formación del Estado Dominicano, el que conocemos, moderno, etcétera, una de las primeras instituciones que se crea es la Cámara de Cuentas para auditar, para velar por el uso, el buen uso de los recursos del Estado que se ponen en manos de las instituciones públicas, porque es el dinero mío, el suyo, el del doctor Julio César de la Rosa. ¿Y por qué? Porque además el resultado de esas auditorías sirven como base para el inicio de una investigación civil o penal, pero una investigación que pueda hacer el Ministerio Público. Si usted hace una mala auditoría y juzga mal o maquilla los resultados, lo que está haciendo el Ministerio Público puede llevarlo a un camino errado y puede al final delante de un juez caerse un expediente porque empezó viciado, confiando en el trabajo y en la honradez y en la seriedad y en la pulcritud de la Cámara de Cuentas, que es el deber y a lo que ha sido llamado por Constitución en su función hacer una mala investigación. Y uno puede decir, bueno, y puede haber gente que vaya a la cárcel ya condenado a partir de una mala investigación que haya hecho la Cámara de Cuentas. Eso sería un pecado capital, pero no solo eso. Y si hay gente que está fuera libre porque una Cámara de Cuentas maquilló una auditoría y ese sí robó y acabó con la quinta y con los mangos y está libre, doble pecado. Entonces, por eso la importancia que toda sociedad le da a una institución como esa que permite auditar y ser equilibrio y balance para la sociedad en materia del uso de los recursos del Estado. Por eso la importancia de ello. Claro, no solamente eso, Cabada. Estamos hablando que el verdadero órgano extrapoder es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas puede auditar al Poder Ejecutivo, o sea, a la Presidencia, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, al Senado, que es quien lo designa, a la Cámara de Diputados, que es quien lo preselecciona, al Poder Judicial, o sea, a quien juzga. O sea, el órgano extrapoder es la Cámara de Cuentas y por eso fue la única institución que cuestionó cuando la Procuraduría General de la República allanó la Cámara de Cuentas. Y el estetigo de eso, de que nosotros dijimos, eso es una profanación a esa solidaridad. Si usted sospecha que sus integrantes cometieron un ilícito, pues usted espera que estén en su casa y usted va y lo busca preso a su casa. Pero usted no puede ir y vulnerar ese espacio, esos registros, porque la Cámara de Cuentas puede auditar al Ministerio Público. Usted no puede convertirse en un poder por encima de ellos. Si usted sospecha, busque los medios institucionales para atacar esa decisión. Si hay una auditoría que usted determina que estuvo manipulada, pues usted puede accionar contra los responsables, inclusive los auditores y quienes lo aprobaron. Y por eso la sensibilidad de esto, y esto es consecuencia porque el Presidente de la República ahorita dijo, no, es un asunto de un poder. Bueno, es que el Presidente en su oportunidad ante la anterior Cámara de Cuentas dijo que ellos eran ineficientes y le dijo muchísimas cosas, que debieron ellos también dimitir y no lo hicieron. Entonces después de ahí es que se produce el allanamiento. Entonces, este órgano tan sensible y que solamente en la República Dominicana y que va acorde con el nombre del programa, esto no tiene nombre. Porque en cualquier país, en cualquier país, después de un Presidente de un órgano, decir que ha tenido en ocasiones que violar, que irse contrario a la ley por disposición del órgano y que se siente un preso de confianza. Solamente esas dos palabras eran más que suficientes para que, de no dimitir, porque también hay que tener carácter para eso. O sea, si yo no he tenido la capacidad de gerenciar esto, de dar respuesta, de cambiar la imagen, pues yo me voy y no cargo con eso. Si él dice, desde que comenzaron a darse los principales conflictos, hace una rueda de prensa, yo he venido aquí con estas intenciones, he tenido, he encontrado obstáculos por parte de mis compañeros, tenemos punto de vista diferente, hemos discutido, por lo visto no nos ponemos de acuerdo. Yo presento formal renuncia y me voy a mis actividades privadas. No lo hacen aquí, no hay ningún funcionario que lo haya hecho. Entonces yo creo que debemos ir aprendiendo en eso, de que ante la responsabilidad que tiene un órgano de decir, de trazar la pauta, la suerte de una persona que administró recursos, ese poder que tiene, puede ser bien empleado. Y nosotros partimos de lo siguiente, es que no es justo que las instituciones que manejan el 75% del presupuesto no sean auditadas y que hagan un programa, el programa anual de auditorías, el plan anual de auditorías, y no incluyen instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que manejan el 75% del presupuesto, pero lo más grave. No podemos tomar una gestión de cuatro años y solamente auditar un año. Si ese año, esa institución dio números positivos, o sea, que no hubo ningún hallazgo, ninguna sugerencia negativa, ya esa institución, la Cámara de Cuentas se olvida de ella porque no hay problema, y si después de esa auditoría hay que comiencen a producirse las irregularidades. No, es que el gasto debe auditarse todos los años. Por eso, en la República Dominicana hay dos órganos, el del control previo, que es la contraloría, y el control a posteriori. Si el control previo tuvo algún escape, entonces la Cámara de Cuentas lo agarra después que se gastó. Y por ello la importancia, y yo no veo por qué sea tan difícil, ya con todos estos software que hay, de inteligencia artificial, y sobre todo la conectividad, de cómo, si ya no se paga con cheque, sino por transferencia, no se pueda llevar al unísono las actuaciones de los órganos a ser auditadas por parte de la Cámara de Cuentas. O sea, que pueda mandar una alerta cuando haya alguna irregularidad en una operación por parte de una institución. O sea, no es tan difícil, Cavada, lo que debe es si tiene voluntad por parte de quien administra los recursos, que es el presidente de la República y es quien dispone a través del presupuesto, que le va a conceder a cada órgano. Ahora, si tenemos órganos, creo que hay muchos gastos en privilegios y que no se prioriza al técnico, porque tú me vas a poner a un auditor con un salario de 80 mil pesos a auditar a Punta Catalina, donde se requiere un conocimiento técnico. La persona, en ocasiones, para trasladarse hasta la planta, tiene que cubrir su combustible porque no se lo facilita. Ahí viene el desgano, ahí viene... Y también puede llegar la tentación, porque se han producido hechos de esa naturaleza, de que auditores han sido asimilados, inclusive, por algunas instituciones que comenzaron a auditar, renuncian a la Cámara de Cuentas y le dan trabajo en la institución. Todas esas debilidades se dan, pero para ello tiene que haber voluntad política si queremos realmente que el gasto sea fiscalizado y que los responsables de la Comisión de Irregularidades, pues, paguen por ello. Y hay que hacer la salvedad. Sacar un peso del Estado hay que dar muchas vueltas, son muchos los trámites. Por eso, aunque a veces en algunas instituciones se producen escándalos de corrupción, estos escándalos no son detectables a través de una auditoría de la Cámara de Cuentas, porque se hacen a través del tráfico de influencia, de favorecer a alguien para que en un concurso o en un procedimiento de compra y contrataciones darte las informaciones para que tu compañía participe y gane, eso no va a salir en una auditoría. Así como yo te voy a dar algo para que tú me agilices el procedimiento que se va a tomar un mes y yo quiero que se tome nada más 10 días, eso no va a salir en una auditoría. Entonces yo creo que debe prestársele la atención para que la presencia de la Cámara de Cuentas esté tan pronto se produzca el gasto y no esperar un año, dos o tres años, sino que esto debe ser de forma permanente. Así es. Gracias, gracias mil. Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!